No lo puedo soportar, vivir tan lejos de ti Sé que hay otro hombre, por eso eres así Solo me quiero engañar, lo nuestro no pudo ser Solamente quiero que seas feliz mujer Y aunque te fuiste de mí, aunque muy lejos estés Guardarás siempre en tu mente un recuerdo de mí Guardarás siempre en tu mente un recuerdo de mí No te pude retener, no debía impedirlo yo Ay, ay, mi vida, ¿por qué tuvo que ser? Ay, ay, mi vida, ¿por qué tuvo que ser? Aunque te fuiste de mí, y aunque muy lejos estés Guardarás siempre en tu mente un recuerdo de mí Un recuerdo de mí